Y viene el avión, como dicen popularmente en República Dominicana, Jeffrey Pérez. Jeffrey, bienvenido para que te enteres con Raquel Infante, el avión de Águila Cibaña definitivamente. Gracias, gracias Raquel, todo bien, gracias a Dios. Jeffrey, hablábamos anoche, yo decía unos datos en la transmisión, que hace unos años debutaste en el béisbol de grandes ligas con el conjunto de los Miami Marnins. Desde ahí entonces ya ha estado en la Liga Mexicana de Béisbol, ha estado jugando en la República Dominicana. ¿Cuáles son tus planes para la próxima temporada y cómo están las cosas? Bueno, primeramente me siento en salud, que es lo primordial sobre un atleta, tú sabes. Gracias a Dios me siento bien. Vamos a tratar de dar lo mejor de uno aquí en el terreno de juego, que es lo que está alante. Y es la prioridad ahora mismo jugar aquí en Dominicana. Y lo demás es tratar de conseguir un contrato donde quiera que se aparezca y dar lo mejor de uno donde quiera que Dios mande a uno, que es todo lo que uno sabe hacer, jugar béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué tanto te ha aclimatado esa liga? Bueno, a mí me encanta porque es donde único he podido encontrar la oportunidad después que salí de los Estados Unidos. Y tú sabes, el béisbol es béisbol, donde quiera que vaya y me gusta, me gusta. Y si me tienen que mandar a jugar de otro lugar, allá voy a jugar béisbol también. Pero tienes en tu mente, Jeffrey, regresar quizás al béisbol organizado o tú no te cierras? No, no, eso está en la mente mía de todo el tiempo, tú sabes. Es el mejor béisbol del mundo y ahí es donde todo el mundo quiere estar. Y yo quisiera tener una nueva oportunidad para allá y demostrar que yo puedo todavía pertenecer a ese renglón. Jeffrey, ¿qué tanto trabaja tus piernas para intimidar al contrario cuando cada vez que el dirigente Omar López te trae a tratar de robarte una base? Bueno, te voy a ser sincero porque no me gusta mentir a la persona ni tampoco mentirme yo mismo. Yo en este momento de mi vida ya no trabajo tanto mis piernas como las trabajaba en años anteriores para llegar a este nivel. Ya yo la mantengo, tú sabes, hago mi trabajo, pero no lo hago como lo hacía en tiempos atrás. Me mantengo bien, me estrecho bien, hago lo que tengo que hacer para mantenerla, pero sí fueron bien trabajadas en tiempos anteriores. Jeffrey, ¿qué tal el equipo de Águilas y Baeñas? Tenemos un buen equipo, gracias a Dios. Lo mejor es que todos estamos en salud ahora mismo y hay una buena armonía como equipo y eso es lo mejor. Jeffrey, un saludo a toda la fanaticada de Pa' Que Te Enteres con Raquel Infante y a tu fanaticada porque tiene mucha gente que te sigue. Un saludo a la fanaticada de Pa' Que Te Enteres con Raquel Infante y un saludo a todos mis seguidores y a los seguidores de las Águilas y Baeñas y de todo el béisbol dominicano. Que Dios lo bendiga. Nosotros continuamos, ahí estuvo el avión Jeffrey Pérez conversando con nosotros.